Varios han sido los puntos en los que diferentes sectores sociales de la ciudad se han manifestado en el marco del paro nacional contra la reforma tributaria. Desde muy tempranas horas de la mañana, la comunidad bloqueó la vía de acceso hacia el corregimiento El Llanito. Ciudadanos reportaron trancones vehiculares. En las instalaciones de la refinería y a las afueras de la puerta del 25 de agosto, miembros de la Unión Sindical Obrera Uso también mostraron su inconformidad a la reforma tributaria y el apoyo al paro nacional. La vía hacia el municipio de Puerto Wilches fue bloqueada por habitantes de los corregimientos Puentes Ogamoso y El Pedral en apoyo a la protesta. Organizadores de estas actividades aprovecharon la oportunidad para alzar su voz en contra del fracking en el Magdalena Medio. En el corregimiento El Centro, organizaciones sindicales también apoyaron el paro nacional en el sector conocido como Pinchote. Quienes encabezaron la protesta invitaron a la comunidad a participar de esta jornada durante todo el día en contra de la reforma tributaria. Y en la plazoleta Luis Pinilla Pinilla, diferentes organizaciones sociales, sindicales y sectores políticos llegaron hasta el lugar desde las 9 de la mañana en protesta pacífica en apoyo del paro que se vive en todo el país. Este es el panorama que se ha vivido en las ciudades de horas de la mañana de este miércoles 28 de abril. La comunidad ha salido por las diferentes calles en apoyo a la protesta.